la casa de los famosos cuatro. Bebeshita se roba a Petunia y la intercambia por una muñeca. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Petunia es la gallina del equipo Tierra, pero aparentemente la Bebeshita la tenía secuestrada porque los Tierra también tenían algo de su pertenencia. Así que lo que hicieron el día de hoy en la fiesta fue intercambiarla. Todo esto porque Petunia es un ave que creó el equipo Tierra en donde le dio forma de gallina y posteriormente le puso adentro huevos. Pero la Bebeshita tenía también con ella una muñeca que aparentemente tenía el equipo Tierra. Así que como no se la daban, de inmediato decidió robarse a Petunia y posteriormente hacer el intercambio en la fiesta. Cuando esto se suscitó, de inmediato Alfredo Adame les dijo a todos que se pusieran para una foto, que fingieran al menos por un momento que son amigos y que el intercambio había salido satisfactoriamente. Cabe destacar que en estos momentos al menos los participantes se están llevando bien, puesto que en ocasiones no se hablan, no se dirigen la palabra y solamente están con su respectiva agrupación. Pero por ahora quisieron vivir un rato ameno en donde simularon un secuestro y posteriormente un rescate. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Hasta luego.